El cáncer es una de las principales causas de muerte a nivel mundial y en mujeres se estima que una de cada 14 va a padecer esta enfermedad. Para tener una mayor comprensión acerca de esta y otras enfermedades, nuestro laboratorio tiene como una de sus líneas de estudio un tipo de proteína llamada conexina, las cuales en conjunto forman canales que facilitan la comunicación entre células vecinas en condiciones fisiológicas, lo que les permite funcionar de manera coordinada. Generalmente, en condiciones patológicas como el cáncer, esta comunicación se ve alterada y las células se comportan de manera inadecuada, ocasionando el mal funcionamiento de uno o más órganos. Si bien nuestro trabajo no pretende encontrar la cura para el cáncer, sí buscamos nuevos blancos en su diagnóstico prematuro. La idea de nuestra investigación es evaluar si esta conexina puede ser usada como un marcador temprano. Para esto, nos asociamos con la clínica alemana con el fin de poder realizar pruebas en los pacientes afectados, corroborando así nuestro resultado obtenido en el laboratorio con un enfoque más clínico. Para el trabajo en alianza con la clínica alemana, la Subdirección de Transferencia Tecnológica y con UBD ha sido de vital importancia para generar vínculos entre oncólogos de la clínica alemana con la proyección de impactar en la sociedad, disminuyendo de esta forma las muertes causadas por cáncer de mama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!